Muy buenos días queridos hermanos, que ya nos bendiga grandemente en esta hora, contentos de estar compartiendo nuevamente un nuevo domingo la escuela dominical con cada uno de ustedes. Hemos tenido algunas interrupciones las semanas anteriores, pero queremos comenzar ya a ponernos al día y comenzar a hacerlo sistemáticamente para que podamos recibir las enseñanzas que Dios tiene preparadas a través de su palabra domingo a domingo durante la mañana para cada uno de nosotros. Quiero invitarles que hoy día podamos tener lectura en Primera de Timoteo capítulo 5 de los versículos 22 al 25. Primera de Timoteo capítulo 5 versículos 22 al 25. Hoy día vamos a hablar un poco sobre algunas instrucciones respecto a los liderazgos que Dios espera de cada uno de nosotros. No solo del pastor, no solo del obispo, no solo del diácono oficial, sino que de cada uno de nosotros, los seguidores de Cristo, los que creemos en Él, tenemos que tener un cierto criterio de liderazgo en nuestra vida para poder impactar la vida de los demás. Le damos lectura al versículo 22 en adelante en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Más a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Nosotros podemos ver que el apóstol Pablo, como lo hemos conversado en todas las cartas anteriores, una de sus actividades más importantes y más relevantes era preparar. Preparar instrumentos para que pudieran seguir predicando la palabra del Señor, para que pudieran seguir entregando el mensaje de salvación y nuevas iglesias pudiesen nacer y pudiesen seguir certificando de las buenas nuevas de salvación. Y en eso tenemos esta carta que él escribe a Timoteo, a este joven, a este joven que lo intruyó, que lo preparó, que lo aconsejó para que él estuviera preparado cuando llegara su momento para darte el testimonio de toda buena obra de la palabra del Señor. Y comienza hablando de no imponer las manos con ligereza. ¿Qué podemos entender por esto nosotros? Hay todo un concepto, toda una idea, todo un pensamiento de, bueno, cuando hablamos de imponer las manos, es un acto de fe en primer lugar. Porque uno impone las manos sobre una persona, sobre alguien. Y hay una separación, un espacio entre las manos y la persona, no necesariamente tocarla. Y en ese espacio es donde nosotros abrazamos y abrigamos la fe, el amor, la misericordia, la bendición y creyendo y confiando que el Espíritu Santo está obrando en ese lugar. Pero nosotros tenemos por contumbre muchas veces de hablar de imponer las manos sobre los enfermos. Sí, claro que sí, pero no se refiere exactamente a esto la palabra de Dios en esta hora. Sino que está hablando de imponer las manos, de poder dar testimonio a otro, de poder entregar una responsabilidad, de entregar un ministerio, de entregar una honra, una bendición. Y por eso dice el versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús en esta hora a través del apóstol Pablo que le habla a través de esta carta a Timoteo? Nos dice nuestro Padre en esta hora que nosotros debemos aprender a aconsejar al otro, que nosotros debemos aprender a guiar al otro. Pero no podemos equivocarnos con el otro. No podemos cometer el mismo error que el otro comete. Nosotros siempre debemos ser luces, usted lo sabe. Debemos ser la esperanza para este mundo, la solución para el problema. Pero nosotros somos los que debemos hacer un cambio, hacer un testimonio real en la vida de los otros. No que los otros intervengan en nuestra vida. En esta hora, como por ejemplo, si alguien está pasando por un problema, por una dificultad, y esa persona está por un mal camino, está errada en su vida, está cometiendo errores, equivocaciones. Si nosotros nos queremos juntar con esa persona y no queremos impactar su vida, nosotros vamos a terminar siendo como esa persona. Pero si nosotros tenemos el deseo de querer impactar su vida, de querer hacer algo diferente, algo distinto en su vida, nosotros, esa persona va a dejar de hacer el pecado, lo mal que está haciendo, y se va a convertir en lo mismo que nosotros estamos haciendo. Porque debemos ser ejemplo, porque debemos ser la solución para el problema, debemos ser la piedra de tropiezo para que otro pueda caer. Pero Dios nos llama en esta hora a poder hacer su voluntad, a poder hacer su propósito, a poder hacer sus caminos. Y por eso uno habla de, dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Qué quiere decir con esto? Está diciendo que si el agua te está haciendo mal y el vino te puede hacer bien para tu estómago, está poniendo como ejemplo esto, que elijamos lo correcto. Que elijamos el bien, que elijamos la misericordia del Señor. Si nosotros sabemos que lo que está pasando alrededor nuestro nos está haciendo daño, está alejándonos de Dios, está metiéndonos en el pecado, en el vicio, en cualquier situación oscura o negativa que sucede en nuestra vida. Dios nos dice en esta hora, cámbial, esfuérzate, sé valiente. Como le dijo a Josué, y conviértete en mi camino, sigue mis instrucciones, sigue lo que dice la palabra del Señor, porque para eso yo te he llamado, para que seas un soldado valiente, esforzado y preparado. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les descubre después. Y aquí se va la conversación hacia otro lado, y muchas veces a uno como pastor de una iglesia, le toca designar distintos cargos, distintos roles. ¿Y qué es lo que viene aquí a decir la palabra del Señor? No solo del pastor, sino que de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes, que debemos estar preparados para toda buena obra. Al hermano que le toque ser oficial de una iglesia, al que le toque ser encargado del coro, encargado de jóvenes, profesor, profesora de escuela dominical, ofrendero, pasillero, cualquiera sea la actividad que nos toque hacer dentro de la iglesia. Dios requiere hombres y mujeres preparadas a través de su palabra. Y damos el mismo ejemplo de siempre, recuerden que en el libro de los hechos está el caso de Esteban. Y a través de él, Dios, decimos de Esteban, porque es como el que más nosotros percibimos, el que más conocemos. Pero Dios dice que necesita hombres. Hombre, y no cualquier hombre, sino que sean hombres llenos del Espíritu Santo, simplemente para servir mesas. Imagínense lo que Dios requiere para cada uno de nosotros que necesita líderes hoy día. Líderes de jóvenes, líderes de música, de alabanza, líderes de damas, líderes de varones, de niños. Y una infinidad, predicadores, coordinadores. ¿Y por qué esto? Porque Dios requiere que podamos ser una iglesia integral. Pero no solo para nosotros, sino que para que muchos conozcan su palabra y muchos puedan integrarse a la gran iglesia de Cristo. A la iglesia grande y maravillosa que Él va a venir a buscar un día. Y si a sí mismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Si usted quiere hacer el mal, si usted quiere hacer pecados, si usted no quiere hacer misericordia, si usted no quiere hacer el bien. En algún momento Dios nos descubre a través de la luz, porque la luz siempre va a brillar más que la oscuridad. Dios nos quiere preparados, esforzados para toda buena obra, para todo buen desafío que Dios nos tenga por delante. Para seguir predicando su evangelio, para seguir construyendo la iglesia de Cristo, para seguir salvando vidas que aún no conocen a Jesucristo. Que Dios nos bendiga grandemente en esta hora. Y tus promesas fueron selladas cuando tu silencio, tu gran rugido, quebró el poder, me da muerte en ti. Y tus promesas fueron selladas cuando tu...